En el nombre de Jesús, aleluya Todo lo que el enemigo hace, Dios lo transforma para bien, amén Cuando pueden decir, yo voy a ver la victoria Díganlo, yo voy a ver la victoria Una vez más, díganlo, yo voy a ver la victoria Con sus manos en altas, díganlo Yo voy a ver la victoria Denle fuerte un aplauso al Rey, amén Denle fuerte un aplauso al Rey Porque cuando alguien gana, se le da un aplauso, amén Aleluya, vamos a dejar a los señores No prosperará la alma forjada La oscuridad no prevalecerá Porque el Dios que sirvo siempre triunfará Mi Dios no pagará Mi Dios no pagará Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla de suya, Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla de suya, Señor Hay poderes Hay poderes en el nombre de Cristo La batalla de suya, Señor Nunca huiré de los gigantes Sé, Señor Sé, Señor Sé cómo terminará Sí, Señor Sé cómo terminará Sí, Señor Sé cómo terminará La batalla, oh, moria de la victoria La batalla es tuya, Señor Moria de la victoria, oh, la batalla es tuya Fuerte, declarado Todo lo que viene del enemigo, transformas para bien Transformas para bien Todo lo que viene del enemigo, transformas para bien Voy a ver la victoria, voy a ver la batalla es suya Voy a ver la victoria, voy a ver la batalla es suya Voy a ver la victoria, voy a ver la batalla es suya Voy a ver la victoria, voy a ver la batalla es suya Todo lo que viene del enemigo, díganlo Todo lo que viene del enemigo, da formas para bien La formas para bien, todo lo que viene del enemigo, da formas para bien Todo lo que viene del enemigo, da formas para bien, da formas para bien Levanta tus manos, levanta tus manos Adora, adora, adora Adora Señor los momentos, cierran tus ojos Cierran tus ojos, levanta Amén Gracias por ver el video.